Mamá, ¿dónde está mi autito? No lo sé, en la habitación o en algún lugar. Pinta nuestra habitación azul y blanco, Mustafa. Ay, yo quise decir qué vino. Esta habitación. Espera un poco, Mokades. Vamos a darle ese cuarto a Benayn. Ella tiene más edad. No, gracias. No te preocupes. No son nuestros invitados, Rami. Nosotros tenemos que vivir aquí. Bueno, está bien. Tuvimos que huir y llegar hasta aquí. Somos víctimas. Está bien, ya te oí. Benayn no se quedará para siempre. Puede dormir en esta habitación. Primero quiero que se establezcan. Después veré. Fatmagul y Murat pueden dormir aquí. Podemos poner una cama y cubrirla para que no se vean el día. ¿Y Kerim? Me quedaré en la cabaña. Hasta que me vaya. Esto era para ti. Para hacerte sentir cómoda. Fatmagul dijo que aquella noche había sido más de uno el violador. Dejó que iba a contarlo todo a la policía. Bueno, entonces ve y delátanos. Hazlo. Si es lo que crees, hazlo. Diles que nos detengan a todos los que somos sospechosos. Haz una escena otra vez. Tú sabes que Mustafa me está persiguiendo. Dile dónde estoy. Fue él quien te llamó, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo encontró tu número? No lo sé. Oye, Mokades. Dormiremos en ese cuarto. Fatmagul y Murat aquí. Ebenayn allá. Y Kerim afuera. De hecho, son como una pareja de casados. Así que él tiene derecho de dormir contigo. ¿Qué estás diciendo? Cálmate. Solo bromeaba. Has cambiado. Sí cambié. Me pasaron cosas y cambié. No te metas conmigo. No me grites. Era broma. Mokades. Vinimos aquí por ti. Parece que se te olvidó. Antes vivíamos bien. No tenían que hacerlo. ¿Ah? Fatmagul. Si no hubiéramos venido a Estambul, serías una cualquiera. ¿No? Mokades, no hables. No hables. Escucha. Si tuvieras algo de inteligencia, lo mantendrías aquí. Oye. Quítate de mi camino. Él es tu única esperanza. Nadie quiere a una chica que ha estado con cuatro hombres. Ajá. ¡Dependes de él! En vez de quejarte, deberías confundarte. ¡Cállate! Déjala en paz. ¡Ay! No hagas eso. A Fatmagul no le puedes hablar así. ¿Me escuchaste? ¡Ay, Rami! ¿Tú también cambiaste? Nunca más. ¿Me estás hablando así a mí? Déjame, Mokades. Ven aquí, hombre recio. No quiero que me molestes, Mokades. Tienes que arreglar las cosas. Mi hombre grandote. No te preocupes. Yo lo arreglaré. Eso espero. ¿Y si conoce esta dirección? Si viene hasta aquí a buscarte. Encontró mi número. También encontrará mi dirección. Estamos muy lejos del centro y Estambul es una ciudad muy grande. Se supone que nadie sabe que estamos aquí. Unirlo, ¿sabe? Bien. No se lo cuentes. Por nada del mundo. Cambia tu número de teléfono también. Sí, lo haré. Vamos, ven a ayudarnos, princesa. Y cambia esa cara larga. Siempre odian a quien dice la verdad. Ni siquiera me escuchas cuando te hablo. Tía, tengo hambre. Quiero comer. Espera, tu papá ya va a regresar y nos comprará algo de pan. Kerim, cuando escuches este mensaje, por favor, llámame. Necesito saber dónde está... Tal vez no reciba este mensaje. Debe haber cambiado de número. Espero que se haya ido para siempre y que no regrese. Compraré algo para que comamos. ¿Dónde habrá un lugar donde vendan kebabs aquí cerca? No lo sé, Rami. Pregúntale a la gente. Debe haber algún lugar. Eso voy a hacer. ¿El dinero? Compre para todos, Rami. Yo no comeré. Compra de todos modos. No pierdas el dinero. Está bien. Compraré pampita, un trozo de queso y carne. Compraré leche también. Sí, ve rápido a comprar. Evenine, no eres su pariente ni nada parecido. ¿Por qué son tan cercanos? Yo lo creía de pequeño. ¿Quedó a tu cuidado siendo un niño? ¿No tiene nadie más? Tiene un papá por ahí, pero ni siquiera recuerda su cara. Dicen que se fue a vivir a Australia. Así que... no había nadie más que yo para cuidarlo. ¿Sabes de qué murió su mamá? ¿En un accidente? ¿Por una enfermedad? ¿Qué fue? Ella... se suicidó. Oye, Mukade, si no encuentro pampita, ¿qué vamos a... Ay, todo es mi culpa por pedirte que hagas algo. ¿Qué no entiendes? En algún momento tienes que hacer algo por ti mismo. De acuerdo, compraré algo, pampita o lo que sea. ¿De qué estábamos hablando? No le preguntes más. No quiero escuchar nada que tenga que ver con él. ¿Por qué? Si él también sufre. No tiene padre como tú. Ven, ven, pescador. Ven hacia mí Navegando hacia mí Con todo tu corazón Ven y hazme feliz ¡Ven, ven, pescador! ¡Ven, pescador! ¡Ven, pescador! Hola, señorita Mukadez Hola, don Munir Qué bueno escucharlo. No quería hablarle sin tener buenas noticias. ¿Ya vendió la lechería? Hay un comprador para la casa y la lechería. Pero no están de acuerdo con el precio que puso. Sí. No debería importarle el precio y venderla. Entonces tendremos que aceptarlo. De acuerdo. Deme la dirección para que pueda empezar con el proceso. Está bien, lo haré. Iré mañana para que podamos ir a un notario. Pero no venga aquí. Evenine también está. No deje que lo vea otra vez. ¿También está allá? Sí, pero por un tiempo. Bien. De todos modos, veámonos mañana en el notario. Me dará un poder para que pueda encargarme de todo. Ay, se lo agradezco. Espero la dirección. Está bien. Buscaré la dirección y lo llamaré enseguida. Quedamos en eso. Nos vemos. Ven, ven, pescador. ¡Viva a la dirección y lo llamaré la personally. ¡Viva a la dirección! ¡Viva a la dirección! CC por Antarctica Films Argentina